Ya. Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar la transmisión en diez minutos. Muchas gracias por su paciencia. Gracias. Hola, hola. Hola, muy buenas tardes, Iván. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Iván? Estamos en este momento ya en live, ¿eh? Nosotros solamente como para quedar. Hola, muy buenas tardes. Estamos el día de hoy con el doctor Iván. Estamos en una transmisión más de residencia COVID. El día de hoy, como una parte más del proyecto, nos toca hablar acerca de visualización de datos. Bueno, primero le quiero dar una bienvenida al doctor Iván. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? ¿Sí me escuchas, Iván? Hola, Hugo. Muy bien. Muchas gracias. Muy contento de nueva cuenta de estar aquí. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. Sí te escuchamos bien, Iván. Una disculpa por meterte así. Para todo el público, regularmente cuando empiezan las transmisiones hay un espacio de backstage. Esta vez no ha habido backstage. Entonces, por eso es que el doctor Iván está un poco desconcertado con la entrada tan imprevista en el live. Pero bueno, Iván, el día de hoy nos gustaría que nos contaras que si gustas empezar con una introducción de la importancia de visualización de datos. En conversaciones anteriores, precisamente, habíamos dicho, habíamos hablado precisamente de la importancia de que en una era como en esta, en donde estamos inundados de datos y en donde, por la manera en que se configura la sociedad, la producción de datos es una constante y que solamente va a incrementar, el saber visualizar y manejar datos es algo súper importante en esta contemporaneidad, ¿no? Sí. Entonces, por eso, el día de hoy, precisamente, preparamos esta conversación acerca de visualización de datos. Igual, perdón, traje una presentación muy breve, ¿la puedo obtener? Perfecto, perfecto. Es muy breve. De hecho, es más visual que este contexto. Sí, pues, en principio, el trabajar en este proyecto para mí ha sido una muy buena experiencia. Por esto que mencionas, la parte de la visualización de datos, en la actualidad ha tomado un mayor auge. De hecho, es, yo creo que una de las áreas que por sí sola se desarrolla, digo, más allá de la parte estadística y la parte de la análisis de la información, sino el saber encontrar una forma adecuada de poder representar visualmente la información y los resultados que se están obteniendo. Bueno, entonces, voy a compartir. Claro, claro que sí. A ver, ¿sí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, entonces, uno podría preguntarse por qué es útil, ¿no? Primero, cuando uno hace un análisis de información, es importante primero tener los resultados que se van a analizar y tratar de entender lo que los datos nos quieren decir. Pero en muchas ocasiones es igual de importante incluso saber representar lo que esos datos nos quieren dar a entender. Entonces, para empezar, ¿qué podemos decir sobre la visualización de datos? ¿Qué es? Pues, lo podemos resumir como la presentación de información cuantitativa de forma gráfica. Cuando nosotros empezamos a trabajar desde el uso de herramientas como Excel, pues nos muestran la utilidad y la importancia de saber representar nuestra información de manera gráfica. Es decir, tener un elemento visual, un objeto que podamos observar y que sea lo suficientemente claro para poder representar lo que la información nos está diciendo. De hecho, es algo que ha cambiado mucho últimamente. O sea, la manera en la cual se maneja la información en la actualidad no es la misma que la que se utilizaba hace varios años y definitivamente está cambiando de manera muy importante. Incluso la experiencia que he tenido a partir de la idea que me compartiste, Hugo, de poder realizar trabajos de visualización, pues me ha permitido dar, pues conocer varias de las herramientas y de las representaciones visuales que actualmente se aplican. Y que, pues ciertamente yo en mi desarrollo académico y profesional, pues en muchas ocasiones, pues me reducía a usar elementos básicos de representación. Algo interesante que convendría mencionar también es que la representación visual de datos tiene mucho más tiempo de lo que podríamos pensar. Por ejemplo, tú tomé nada más algunas imágenes, por ejemplo, de algunos casos donde a partir de situaciones específicas se pudieron desarrollar proyectos que tenían el interés de representar visualmente información. Por ejemplo, en el siglo XIX, poder representar la deuda nacional de Inglaterra mediante una gráfica que, como se puede ver, es muy explícita, ¿no? Si uno ve el comportamiento de la deuda, se puede ver ahí que algo ocurrió que provocó que la deuda se incrementara de manera muy importante. La segunda imagen, que también es un ejemplo de visualización de datos, lo que lo que trata de representar es este un mapa de brote de cólera en Inglaterra. Lo que hicieron fue representar con puntos los elementos que representaban a personas que estaban contagiadas de cólera. Y entonces, donde se veían marcas más grandes, se podía entender que era una región donde se concentraba una mayor cantidad de infectados. El que les pongo en el lado derecho, por ejemplo, también habla sobre las bajas que sufrió el ejército francés durante la incursión de Napoleón en Rusia. La idea de este mapa fue para que se pudiera entender, por ejemplo, el número de soldados que tenía el ejército, que es lo marcado en café, que iban a la guerra. Y en negro se representan a los que regresaban vivos de la guerra. Entonces, igual ese mapa se desarrolló en su momento, de hecho fue durante el desarrollo de la guerra, para tratar de entender si se estaba teniendo éxito en la batalla o si se estaba perdiendo, como se puede ver, que ocurrió en Rusia. Rusia se caracteriza porque es una región donde en muchos tiempos a lo largo de la historia se ha tratado de incursionar y por distintas cuestiones, pues siempre han salido derrotados los ejércitos que quieren invadir territorio de esa región. Estos son otros ejemplos de representaciones. El primero es un gráfico de la historia que seguramente es muy común haberlo visto anteriormente, que lo que trata de representar es mediante una colección de imágenes o de figuras de distintos colores, cuál era la importancia de los distintos imperios o de los distintos países a lo largo de la historia. Un detalle importante que también quisiera mencionar en estos ejemplos es que fueron desarrollados por personas o por especialistas que no necesariamente eran matemáticos o científicos, sino que de hecho tuvieron la necesidad de presentar sus resultados o tratar de desarrollar estas herramientas visuales para poder entender un problema que se estaba desarrollando en ese momento. El ejemplo de abajo, por ejemplo, es un diagrama, una gráfica polar, donde lo que trata de representar es el número de muertes del ejército británico en la guerra de Crimea. Este mapa, por ejemplo, o esta imagen, lo que trata de demostrar es el número de soldados británicos que murieron durante el periodo de la guerra, pero este fue hecho por una enfermera. La persona que lo desarrolló era enfermera en uno de los hospitales y quería tratar de identificar cómo estaba avanzando la baja de soldados del ejército británico. Y entonces, por ejemplo, en esta imagen lo que se puede ver en color azul son las muertes que se dieron por una situación distinta a algún elemento asociado con la guerra. Específicamente eran personas que murieron por infecciones, los que aparecen en negro sí son personas que murieron por algún aspecto relacionado con la batalla, con alguna batalla, y en rojo murieron por alguna otra circunstancia. Entonces, por ejemplo, cuando se pudo desarrollar este mapa, por ejemplo, la gente del hospital, en particular los médicos y las enfermeras pudieron constatar que un elemento importante en la baja de los soldados no era específicamente la guerra, sino que era que había situaciones que se daban en los hospitales que estaban provocando que las personas estuvieran muriendo. En este caso de la guerra de Crimea también, digo, para mí es interesante porque hay una anécdota en esta guerra que es una batalla, donde la carga de la, ahí no recuerdo bien cómo se llama, donde habla de la historia, por ejemplo, de un ejército, un grupo de, creo que eran como 670 soldados, que participaron en una batalla, en la batalla que ahora se conoce como la batalla de Crimea, pero donde resulta que ahí se suscitaron, yo creo que todo lo que uno esperaría que no tuviera que pasar en la toma de decisiones de parte de un ejército. Específicamente en esa batalla murieron la mayoría de los soldados, porque desde el principio no hubo, este, no hubo una estrategia adecuada, malinterpretaron la información para la batalla, etcétera, etcétera. Y entonces ahí murió una gran cantidad de soldados. Como una anécdota, por ejemplo, cuando yo platico con los chicos, sobre todo de cursos que tienen que ver con probabilidad, pero incluso lo platico con alumnos, les pongo como ejemplo esta batalla en particular, porque esa batalla nos muestra que, este, pues que sí, cuando uno tiene que tomar decisiones, tiene que tener la certeza de que lo que está pidiendo que haga la gente que está bajo su orden, pues sea lo correcto. Entonces hay, por ejemplo, una anécdota ahí en probabilidad que se conoce como el dilema del general, donde esencialmente lo que dice es lo siguiente, dice, tú eres un general que tienes a tu cargo a 600 soldados. Y entonces tú estás en una situación donde tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. Tienes que elegir entre dos opciones. Tú puedes mandar a todo tu ejército por un lugar específico para atravesar cierta región o puedes mandarlo por otro camino alternativo. Lo que sí sabes, y eso es algo que tienes que considerar, es que si lo mandas por uno de los caminos, es completamente un hecho que la mitad de la gente se va a salvar y la mitad de la gente va a morir. O sea, tú los vas a mandar ahí con la certeza de que el 50 por ciento de tus hombres van a morir. O sea, tienes una probabilidad de punto cinco de sobrevivir. Si los mandas por el otro camino, este tú tienes la posibilidad de que todos se salvan o todos mueren. Es decir, ahí hay dos opciones, se salvan todos o mueren todos. Entonces yo siempre les pregunto a los chicos, pensando en un problema de dilema ético, qué decidirían como generales de ese ejército. Finalmente, ahí la probabilidad no ayuda porque el valor esperado, o sea, el número esperado de sobrevivientes es el mismo en ambos lados, es de 300. Pero al final, pues ahí uno no sabe qué decidir. Esa es una curiosidad de ese. Y este, por ejemplo, habla de los bancos, ¿no? Este es otro ejemplo. Y ya para ir a situaciones más recientes, este, por ejemplo, habla del cómo se distribuye el presupuesto en el gobierno de Barack Obama en el 2016. Si se fijan en la imagen, también es muy representativa. O sea, cuando los rectángulos representan la cantidad en recursos económicos destinados a cada sector. Y entonces, mientras más grandes son los rectángulos, se entiende que es mayor la cantidad. Y este, por ejemplo, que seguramente muchos también han tenido la experiencia de ver este tipo de representaciones visuales, donde nos habla de cómo ha ido modificándose un fenómeno a lo largo de los años. Yo recuerdo ahorita, por ejemplo, uno que hablaba de los discos más vendidos o hablaba sobre los precios de algunas compañías y lo que hacían era representar de manera visual, pero ya usando herramientas más vigentes, la información. Entonces, ahí está este que me gusta mucho, por ejemplo, es una aplicación que compartió el Washington Post, donde habla o presenta los eclipses que van a ver en nuestro planeta hasta el año 2050. Entonces, todos estos son ejemplos de representaciones visuales de información, cada uno desarrollado con fines específicos, pero siempre con la intención de poder mostrarnos de manera visual, de manera gráfica, lo que los datos quieren mencionar. Una pregunta que nos podríamos plantear es si en verdad son muchos datos los que podemos analizar. Bueno, les puse como ejemplo esta imagen. Igual a mí me gusta mucho platicarla cuando queremos hablar de qué tanta información compartimos nosotros sin darnos cuenta, porque esta nos muestra, por ejemplo, a nivel mundial cuánta información se produce en un minuto del día. Y eso que nos muestra ahí es, por ejemplo, la cantidad de videos que se ven en YouTube, la cantidad de mensajes que se mandan por Twitter, la cantidad de citas que se hacen en los portales donde se busca hacer una cita con alguna persona que se va a conocer, etcétera, etcétera. Entonces, este ejemplo, como mencionabas, Hugo, nos muestra que sí es mucha la información que se maneja en estos tiempos, es mucha la información que compartimos, y por esa razón es muy importante saber cómo poder representar visualmente estos datos. Y ya para concluir, les presento algunos de los ejemplos que pude ver, que se me hicieron muy interesantes, donde tratan de hacer eso, el uso de la visualización de datos para poder presentar información relativa con algún problema específico. Este, por ejemplo, es una aplicación que desarrollaron donde estudian trabajos y material relacionado con Leonardo da Vinci. Entonces, lo que tratan de hacer ahí es tratar de representar la cantidad de información que tienen y, por ejemplo, poder, en base a eso, entender los datos que hay detrás del estudio. Aquí del lado derecho se ven algunos de las áreas o los elementos donde hubo una contribución importante de Leonardo da Vinci. Y en estas áreas, ¿en qué momento lo mencionan? No es casualidad que hablen de él en geometría, en álgebra, en física, porque finalmente, además de artista, él era un científico. Por ejemplo, en cuestiones de la naturaleza, del estudio de ciertos ambientes físicos, también ha sido muy utilizado el uso de los datos, la visualización de datos para tratar de entender cómo se está desarrollando un fenómeno bajo ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, en el área de la biología también es un elemento donde se ha trabajado con la parte de la visualización. Este, por ejemplo, es una aplicación que desarrollaron donde estudian las selfies que las personas suben a cierta plataforma y, por ejemplo, tratan de entender mediante estas imágenes que tenemos arriba, pues datos importantes alrededor de esto. Esto es con la intención de que veamos, por ejemplo, que, como mencionabas, el uso de la información y de los datos va más allá de las ciencias exactas o de las ciencias naturales, donde originalmente uno pensaría que se tendrían que desarrollar. Este también lo incluí porque está muy relacionado con la idea que se tiene de poder simbolizar elementos distintivos. Esta es una aplicación donde se puede representar mediante una visualización de datos, por ejemplo, distintos símbolos en distintos tiempos de la historia, e incluso, pues, ya aplicado a cuestiones artísticas o del diseño. Aquí encontré, por ejemplo, de una artista que se vale ya de este tipo de representaciones para poder hacer, pues, representaciones artísticas del trabajo que está haciendo. Y, finalmente, les quiero, les comparto estas dos páginas. Por ejemplo, en la primera, la de Flow, bueno, la segunda, primero, la de Flowwind Data, es una página meramente estadística donde hacen análisis de información, pero ahí usan muchos elementos de visualización. Y hay distintos proyectos que podrían ser interesantes. Por ejemplo, hay uno donde indican cuál sería, de acuerdo al análisis de información, cuál es el salario estimado por profesión. En Estados Unidos, porque es ahí, sobre todo, donde se ha trabajado más el análisis de la información. O, por ejemplo, qué tan probable es que uno pueda divorciarse dependiendo de su profesión, etcétera, etcétera. Y este otro, el de Visual Complexity, es una aplicación muy interesante porque hay distintos proyectos donde involucran visualización de datos en distintas áreas. Aquí hay en las artes, en la biología, en internet, en la música, etcétera. Entonces, la invitación es para que, si quisieran revisarlo, lo puedan hacer. Y bueno, pues eso es todo lo que les quería platicar. Sí, en este tenor, digo, yo igual preparé una presentación igual súper cortita, nada más para hablar de ejemplos de, digamos, de visualización de información en el arte. ¿Cómo se llama? Me gustaría también, o sea, acotar precisamente que los datos con los cuales se pueden hacer visualizaciones, se pueden hacer análisis, no tienen que ser necesariamente datos, o sea, de un tenor numérico como tal, ¿no? Hay mucha otra información que se adquiere, sobre todo en redes sociales, que se traslada después a datos numéricos que es súper útil, ¿no? Por ejemplo, en Netflix, el género de las películas con que consumen las personas, ¿cómo se llama? En Instagram, ¿qué imágenes ves? ¿qué imágenes no ves? ¿En qué horarios estás consumiendo? ¿qué tipo de imagen? Etcétera, ¿no? Hay mucha información que se está moviendo todos los días y que precisamente industrias de entretenimiento son las punteras en análisis de información, ¿no? Y en las que diseñan algoritmos cada vez más complejos que pueden hacer prospecciones de los gustos o de tendencias o de cosas que va a hacer la gente en un futuro, ¿no? Pero bueno, antes de entrar de lleno a esto, yo también quiero compartir pantalla. Me voy compartiendo aquí un segundo. A ver, es esta. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla ya? Sí, pueden ver mi... Sí, sí, se ve. Ah, ok. ¿Para qué va? Entonces, bueno, este es, por ejemplo, un ejercicio. Este es un ejercicio de Avi Barbug, que es el Atlas Minzin. Este ejercicio precisamente de visualización de información es un ejercicio más bien semántico, ¿no? O sea, se me hace muy importante contrastarlo con los ejercicios que hemos visto en este momento, porque esta es, digamos, información que pertenecería a lógica difusa, ¿no? En donde, como nos mencionó Iván antes, como se llama, estableces, ¿no? ¿Qué tanto pertenece a una función o qué tanto no pertenece a una función? Si quisiéramos hacer un análisis ya utilizando herramientas matemáticas alrededor de esto, tendríamos que trasladar esta información que pertenece al campo de lo semántico y pasarlo por el filtro de la lógica difusa, ¿no? El ejercicio que hizo acá es que las obras están dispuestas en un tipo de ejercicio semántico, ¿no? En donde está una imagen y las imágenes que tiene junto son imágenes que van a completar o que van a dialogar con el significado de la que está en medio o de la principal, ¿no? De esta manera, el arma de estos grandes mapas semánticos de información, no son una suerte de infografía, pero de, digamos, de metacontenidos que hay en cada una de las imágenes, ¿no? Donde la correlación de significado va de un lado a otro, ¿no? Esta imagen fue afectada por esta como esta imagen fue afectada por esta, ¿no? Y las dos tienen significantes que comparten. Y no puedes acabar de comprender totalmente esta si no acabas de comprender esta, ¿no? Es, digo, son unos mapas de visualización de información muy interesantes que hizo este historiador en su tiempo y que marcaron precisamente, revolucionaron la manera en que se estudiaba la historia del arte y sobre todo en que se visualizaba la información, ¿no? Porque de repente una obra ya no la visualizabas o ya no la analizabas solamente como una obra, ¿no? Sino como una obra en todas sus capas semánticas, ¿no? De dónde viene el contexto de la obra, hacia dónde influenció la obra, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las diferentes capas, toda la complejidad de la obra, digamos, extendida, ¿no? Este es otro ejemplo. Estas son unas psicogeografías, ¿no? Lo que hicieron en este ejercicio fue que, como se llama, hicieron unas lecturas emocionales de la ciudad, ¿no? Las ciudades tienen típicamente una lectura un poco más política, más económica, ¿no? Son mapas económicos y políticos en el sentido en el que las zonas más importantes de la ciudad son las zonas que tienen mayor desarrollo económico, donde se pone la inversión, donde ciertas esferas de poder están poniendo su atención, ¿no? Cuando tú recorres una ciudad, digamos, yo voy de mi casa al campus, ¿no? Al TEC. Yo, en mi caso, yo vivo en el centro, ¿no? ¿Cómo se llama? En realidad yo voy de un punto A a un punto B y todo lo que hay en medio pasa desapercibido, ¿no? Hay mucha ciudad en medio de estos dos, de un punto A a punto B, pero yo no soy capaz de percibirlo, ¿no? Digamos, mi psicogeografía, mi percepción de la ciudad es realmente otra, ¿no? Mi lectura de la ciudad es muy distinta a la que los mapas muestran. Entonces, el ejercicio precisamente era hacer una lectura emocional y no tanto una lectura política tal como nos regalan los mapas tradicionales, ¿no? Se me hace también una lectura de información, porque al final esto que estás consumiendo en un mapa hace información, ¿no? Mostrada en un formato, en un dispositivo mapa, y este dispositivo mapa, que es un dispositivo súper político, ya digo, hasta el mapa mundi es súper político. Si se ponen, digo, hay artistas que han hecho este ejercicio en donde ponen los tamaños reales de las ciudades y no coinciden con los del mapa mundi, ¿no? Hay ciudades, por ejemplo, como las de Estados Unidos, que están representadas mucho más grandes que lo que realmente son. Y esto obviamente porque los mapas son, como ya les dije, lecturas políticas que buscan comunicar o orientar, digo, al final, ¿cómo se llama? Digamos que es una manipulación de los datos para tratar de comunicar o tratar de expresar un poder político en cuanto a extensión territorial que no existe, ¿no? Entonces, bueno, les pongo este ejemplo también, porque se me hace muy interesante cómo se mezcla precisamente información con otro tipo de valores o de aspectos más bien emocionales, cualitativos, ¿no? Y cómo realmente se pueden visualizar y mostrar en un mapa, o en un dispositivo de visualización de información. Este es otro ejercicio, esta es una obra de arte de un artista, esta es la ciudad de Dubái, y lo que él hizo es que este mapa está dividido en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta técnica de impresión? Es corte en vinil, pero de chapa de oro, ¿vale? Es corte en vinil de chapa de oro. Entonces, el artista vendía individualmente todo el mapa, y tú podías comprar, digamos, esta sección de la ciudad, pero el precio de, ¿cómo se llama?, de cada una de las secciones, dependía de qué tan costosa era esa área de la ciudad. Por decir, como se llama, si eran zonas, bueno, en Dubái no creo que haya zonas tan populares, pero sí era una zona más bien mercantil, lo menos importante que la zona hotelera, aunque la extensión fuera más grande, iba a costar mucho más cara, pues la que pertenecía a ciertas esferas de poder, o las zonas de la ciudad que eran precisamente más caras, ¿no? Es un ejercicio también de, pues, de visualización de información, ¿no? De alguna manera está mostrando información, y tiene este otro campo semántico, en donde por medio del precio, de, ¿cómo se llama?, de cada una de las piececitas, está estableciendo una correlación con el valor de la tierra real, ¿no? Es un ejercicio muy interesante. Al final creo que eso también es como salirse un poco de la caja en cuanto a visualización de datos, ¿no? Y bueno, el chiste de esto era establecer una reflexión a que todo puede ser data, ¿no? Y tú puedes obtener datos y manipular estos datos de lo que sea. Puedes hacer pequeños ejercicios, por ejemplo, te vas a tu, ¿cómo se llama?, ropero y vas a hacer un análisis de datos del tipo de prendas que hay, ¿no? Puedes hacer clasificación por color, puedes hacer clasificación por material, puedes hacer una hipótesis, ¿no? O bueno, tal vez haciendo un análisis en donde ves el tipo de material que tiene tu ropa, el tipo de colores que tiene, y también haz de cuenta que los subdivides en edades, y analizas que tal vez cuando tenías 15 años, la paleta de color y el tipo de material de tu ropa era uno, y cuando tienes, ¿cómo se llama?, 30 años, las paletas de colores y los materiales de tu ropa cambió completamente. Contratas estos datos con los roperos de otras personas, y tal vez puedas obtener tendencias en donde descubras que las personas adultas mayores o los jóvenes tienen tendencia a cambiar a ciertas paletas de color, ¿no? O descubras tendencias donde los chicos de 15 años tienen otras tendencias de color. Obviamente estas cosas, la moda las tienes súper analizadas, pero digo, para hacer tú tus primeros aproximaciones al análisis de datos y demás, es muy interesante este tipo de ejercicios que tienen que ver con lo coloquial, ¿no? Puedes hacer eso con tus libros también, hacer clasificaciones de libro por paleta de color, por tamaño, por número de páginas, por temas, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacer pequeñas visualizaciones de esto. De hecho, junto con el doctor Iván, hicimos un pequeño ejercicio en una semana tech de visualización de datos. Les quiero compartir un poquito lo que hicimos. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, Iván, no sé qué... Antes de pasar eso, me gustaría saber qué opinas acerca de estos ejercicios que te acabo de enseñar en el arte, ¿no? Creo que es muy interesante cuando se combinan precisamente cosas que, digamos, matematizarlas o, bueno, convertirlas a valores cuantitativos. Es súper complicado. ¿Cómo sentimientos, como emociones, como esta onda del Atlas Menuzin que enseñé en donde precisamente era un ejercicio más bien semántico? ¿Cómo se pueden hacer ejercicios de visualización de datos con este tipo de cosas y análisis para encontrar tendencias semánticas y demás? Yo creo que es el futuro de lo que atañe a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Hacer cada vez más estos ejercicios? Sí, sí, pues, como bien mencionabas, este... Ciertamente los datos y la información actualmente tienen un valor mucho mayor que antes. O sea, siempre se ha tenido que trabajar con datos. Lo que mencionabas, por ejemplo, de Netflix, pues, Netflix es... Yo creo que la compañía es un claro ejemplo de cómo pueden ser exitosos a partir de saber entender lo que la información dice. Realmente cuando uno, por ejemplo, entra a Netflix, pues, uno tiene ya su perfil en base a los datos y a la información que uno ha compartido al estar visualizando ciertos programas, ciertas películas. Y a veces uno piensa, por ejemplo, que fue una serie o una película desarrollada por Netflix. Netflix fue un éxito porque era muy buena. Ciertamente eso podría ser una razón, pero a veces también hay proyectos, por ejemplo, en Netflix, que ya están desarrollados a modo a partir de que conocen los gustos de la gente. Eso que se da ahí, pues, ciertamente se ha llevado ya... Yo creo que podría atreverme a decir que a todas las esferas y a todas las áreas del conocimiento y que las áreas de expresión, ciertamente las artes no podían ser exentas de esto. Y las experiencias que tú presentas también nos muestran que nosotros solemos hacer el análisis de información más veces de lo que podríamos pensar, ¿no? Claro. Sin darnos cuenta, nosotros tomamos decisiones en base a datos, en base a información. A veces de manera involuntaria, sin darnos cuenta, nosotros tomamos nuestras decisiones, pero en muchos de los casos estos son, pues, a partir de resultados que ya conocemos y a partir de información. Ese ejercicio que mencionabas, por ejemplo, de los libros, de la representación simbólica, también se me hace muy interesante, porque entonces se le trata de dar una representación gráfica a cosas que en principio podría parecer ser, como mencionabas, no son datos cuantitativos, sino datos cualitativos. Seguramente en el proceso se necesita alguna herramienta que cuantifique eso, ¿no? O sea, para poderlo medir necesitamos cantidades, pero es ahí donde ya entra la parte del análisis de la información cualitativa. Pues, si te gustas presentar la actividad. Sí, la voy a presentar súper rápido para empezar ya a responder las preguntas del público. Hicimos con el doctor Iván y alumnos precisamente este ejercicio. Están viendo mi pantalla ya, ¿verdad? Este tipo en donde precisamente es a partir de una encuesta que, ¿cómo se llama? De la Universidad de Barcelona, me parece, ¿no? En donde se hacía un estudio más bien cualitativos de aspectos que había vivido la gente en el COVID, ¿no? Entonces, dentro de este ejercicio se les pidió precisamente que hicieran una visualización de los datos de las preguntas que se les hacían. Por ejemplo, en esta, ¿no? Se les preguntó qué tanto utilizaron redes, el tipo de redes que utilizaban antes del confinamiento y después del confinamiento. Y los alumnos hicieron ejercicios precisamente en donde, por decir, este es el uso de Instagram, este es el uso de Facebook, este es el uso de Zoom, ¿no? Y tal vez antes del confinamiento el uso de Zoom era así, el uso de Facebook era así, el uso de, ¿cómo se llama?, de Instagram era así, y el uso de Twitter era de esta forma, ¿no? Estos datos se pueden acotar para visualizarse de otra forma, ¿no? Esto puede representar, por ejemplo, la cantidad de tiempo que yo estaba consumiéndolo en la mañana, ¿no? Y tal vez yo consumía Instagram toda la mañana. Esto tal vez puede representar la cantidad de tiempo que yo lo consumía durante la tarde, ¿no? Entonces yo le voy a poner a este dato que Instagram en la tarde lo consumía muy poco, ¿no? Porque ya me ponía a trabajar. Y esto puede representar tal vez el tiempo que yo lo consumía en la noche, ¿no? Y tal vez en la noche yo consumía muchísimo más Instagram, ¿no? Y si esto es mañana, tarde y noche, y igual, ¿cómo se llama?, para Zoom, ¿no? Antes Zoom lo usaba pues nada más para el trabajo, entonces mis videollamadas las tenía en la mañana nada más, ¿no? Entonces esto lo voy a poner así, y de esta manera, aparte de visualizar esta capa de datos que ya me está comunicando de manera muy instantánea y muy visual, que mi mayor parte del tiempo usaba Instagram, puedo acotar aparte en qué horarios yo consumía ese tipo de información, ¿no? Tal vez ya durante el confinamiento yo empecé a consumir mucho menos Facebook, muchísimo menos Instagram, porque estaba todo el día en Zoom, ¿no? Porque el trabajo lo demandaba. Y comencé a consumir mucho más Twitter, porque necesitaba estar muy informado acerca del COVID, ¿no? Entonces Twitter es muchísimo más divulgativo. Entonces, bueno, este es el ejercicio que hicimos con los alumnos. Salieron resultados muy interesantes. Se pedía acá que los alumnos construyeran su propia nomenclatura a partir de los datos que iban registrando ellos. Y bueno, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Cómo se llama? Entonces, bueno, no sé si quieras agregar algún comentario, Iván, antes de que comience a leer las preguntas del público. Pues sí, la idea de la encuesta que mencionabas, Hugo, ciertamente no es la única que se ha realizado por la universidad. Era un ejemplo de la Universidad de Barcelona. Claro. Por ejemplo, ellos lo hacían para tratar de identificar aspectos relacionados con salud mental y con emociones que podrían ser importantes de tomar en cuenta, pues pensando en algunas acciones a realizar. Ciertamente es muy interesante cuando uno revisa los resultados, porque, bueno, ahorita no son muchos los que han participado en la encuesta, pero los resultados sí son suficientes para ver, por ejemplo, que la mayoría de los chicos ahorita están más preocupados, por ejemplo, porque se enferme algún familiar, ¿no? Digo, más allá de que también te preocupa que te enfermes, es algo que a ellos les genera un poco más de preocupación. Son muy optimistas, es algo que también se puede ver a partir de la información. O sea, tienen una idea de que vamos a salir muy bien de todo esto. O sea, piensan que en el futuro todo va a estar muy bien, pero el tiempo, por ejemplo, que pasan con sus familiares es mucho mayor ahora y eso también se podía ver en la información. Y la oportunidad que se les da con la actividad que hiciste con los chicos también es interesante porque ellos tienen la oportunidad no solo de compartir su información de manera numérica como si fuera un dato más, sino que le puedan dar significado a lo que esos datos pues representan para ellos. Esos ejercicios también son muy interesantes porque entonces pues tenemos una manera visual de tratar de representar los datos más allá de lo que las estadísticas nos podrían decir. Claro, claro que sí. Igual yo creo que otra cosa que me gustaría decir de manera puntual antes de empezar con las preguntas del público es que los datos sirven como elementos para hacer después ejercicios de prospección, ¿no? Para identificar tendencias y con base a ello saber sobre un futuro posible. De hecho, el ser humano se comporta de esa forma. Toda la información que te entra por todos tus sentidos es data que el cerebro está analizando todo el tiempo y con base a esa información que recibe el ser humano piensa en función del futuro, no piensa en función del presente. O sea, tú recibes una señal de calor para mover la mano en ese instante y para después no volver a poner la mano encima de ese objeto caliente, ¿no? De alguna manera el ser humano todo el tiempo está haciendo pequeños ejercicios de prospección con base a análisis de datos y lo hace pues de manera súper coloquial, ¿no? Pero es lo que pasa. Sí, exacto. O sea, lo poderoso de los datos, más allá de que tengas información de cómo se comportan, es que te permite tomar decisiones y llevar a cabo acciones encaminadas a un objetivo específico. Y sí, ciertamente eso es lo que se hace regularmente, pero con millones de datos pues ya se puede tener una comprensión más clara de lo que esa información está diciendo. Exacto. Pues bueno, en este momento voy a comenzar a leer las preguntas del público. Tito Campos dice, la canción de Trooper de Iron Maiden habla de la batalla de Balaclava durante la guerra de Crimea. Bueno, eso va de lo que decía Iván, muchísimas gracias por el dato. Tito. Exacto, sí era esa el nombre. Ok, va que va. Miranda dice, ¿qué tan complicado es analizar y representar grandes cantidades de datos? Lo que llamamos Big Data, ¿no? ¿Y cómo se decide la manera de representarlos? Pues yo creo que sí es, digo, la complejidad es que son demasiados datos, a veces hay que saber depurar la información. Afortunadamente, como también mencionaba Hugo, pues esta área ha crecido demasiado en los últimos años y pues ya hay muchas herramientas tecnológicas que permiten hacer el análisis de la información de esa forma. ¿Cómo se decide representarlos? Pues yo considero que depende de lo que se quiere visualizar. A veces, por ejemplo, si se trata de ver el comportamiento de un fenómeno en un sector de alguna sociedad, a lo mejor es importante que la representación nos trate de mostrar con dibujos más grandes o más pequeños o con colores distintos el comportamiento del fenómeno. A veces también, por ejemplo, se utilizan lo que en matemáticas se llaman grafos o gráficas para tratar de analizar, por ejemplo, algún comportamiento o algún fenómeno que involucra elementos que están conectados de alguna forma. Y entonces, a partir de ahí, pues como el ejemplo que presentaba Hugo de la movilidad, también se puede hacer con ese tipo de imágenes. A veces también puede ser representado con objetos visuales, con objetos incluso tridimensionales. Pero yo creo que depende específicamente del tipo de información o de datos que se quieren presentar. La ventaja es que hay cada vez más formas de representarlo. Incluso recuerdo, Hugo, que me platicabas que hay carreras profesionales que ya se enfocan a que las personas se desarrollen esa habilidad no solo de análisis de información, sino que tengan técnicas y elementos de diseño para tener una forma más adecuada de representar la información. Y pues sí, seguramente debe ser eso lo que se tome en cuenta. Sí, sí, si me permites agregar, Iván, también. Justo lo que mencionabas, normalmente cuando haces el análisis de una gran cantidad de datos, pasas mucho tiempo limpiando esos datos. Bueno, yo creo que una de las partes más importantes del proceso de Data Science es la limpieza del dataset, ¿no? En donde limpias todos los datos para quedarte con la información de la manera en que la puedes procesar por medio de algoritmos, ¿no? Yo creo que de las maneras más poderosas que tenemos para hacer grandes análisis de datos es por medio de algoritmos y de librerías que pertenecen típicamente a los ejercicios de Data Science. Bueno, vamos a seguir. La siguiente pregunta es de Alexis Romero Cuesta, que dice, ¿qué software recomienda para organizar información? Pues, hay distintos tipos de herramientas dependiendo de la información que se quiera trabajar. Por ejemplo, para visualización, una aplicación que es muy utilizada y que es, de hecho, muy común es la de Tableau. Por ejemplo, en la de Tableau, es un programa donde permite hacer una visualización de información muy adecuada. De hecho, desde Google, pues, Google es todo un monstruo. Entonces, hay una aplicación, por ejemplo, en Google, que se llama Google Charts, si se trata de hacer la visualización de la información. Hay muchos programas basados, por ejemplo, en Python. Python es un programa o es un lenguaje que es muy importante. En la actualidad ha tomado mucho mayor auge porque ha mostrado ser una herramienta muy poderosa. Y, pues, seguramente tú, Hugo, tienes experiencia también en software que has ocupado para análisis de información. Sí, no, yo regularmente uso en Python. Los IDL que uso son Spyder. Y, sobre todo, las librerías es lo que se usa, ¿no?, para realizar la información. Sobre todo, me parece que es NumPy, Pandas son los que he utilizado yo, ¿no?, o que conozco precisamente para realizar estos ejercicios de organización de información y de limpieza de la información. Alberto Vázquez dice, Hugo, ¿qué tema tan interesante? Además de que suena como el paso que conecta al tema de la lógica difusa que nos compartió la última vez. Sería un buen ejercicio. Sí, sí, ¿qué vas a decir? Gracias por su valiosísima aportación. Muchas gracias, Beto, por el comentario. ¿Qué vas a decir, Iván, perdón? Ah, porque sería un buen ejercicio a lo mejor después justamente hacer como que una lista, ¿no?, de distintas aplicaciones y distintas páginas donde se pueda hacer un análisis de información, dependiendo también del área de interés. Sí, 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 claro, claro, claro. Sí, yo creo que hay muchas herramientas, aún, digamos, usando herramientas de programación, pues no solamente está Python, ¿no? R es un lenguaje de programación que también está súper, orientado hacia estadística y todo. Sí, R, por ejemplo, hace ya muchos años era un programa que se recomendaba, porque finalmente el análisis de datos, pues tiene mucho más tiempo de lo que uno pensaría, ¿no? Claro. Finalmente es estadística. Y yo recuerdo desde que era estudiante que hablaban sobre el uso de R, una desventaja que mencionaban era que no era muy amigable, por ejemplo, para empezarlo a manejar. Pero en los últimos años R empezó a tomar también mucho mayor peso. Y actualmente sí es una de las aplicaciones que se recomienda también para el desarrollo de análisis de información y para, en general, pues para problemas asociados con estadística o con probabilidad. Sí, 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 sí. Después viene el comentario de Pera Aldavea que dice, saludos, saludos. Victorino dice, en política pública estos ejercicios permiten generar acción pública muy puntualizada con necesidades de los ciudadanos en un territorio. Pues sí, o sea, yo creo que es gran base de las decisiones que toma el, bueno, más bien todas las decisiones que debería estar tomando el gobierno, como típicamente las toman, es con base a análisis, a visualizaciones de datos, ¿no? Cuando el mismo Gatell durante el COVID tomaba decisiones acerca de los semáforos, de qué se tenía que hacer, qué no se tenía que hacer, era con base a los estudios estadísticos del comportamiento del COVID, ¿no? De la tendencia. No sé si acá quieras agregar. Sí, pues, por ejemplo, un ejemplo y que es, digo, la importancia mundial que tiene la victoria de Donald Trump, ¿no? En la elección del 2016. Claro. O sea, en buena medida fue por el uso de la información para poder decidir, pues, qué discursos decir y cuál era su política, en su momento, su política de campaña, dependiendo de la información que tenía de los votantes de los estados que iban a participar en la elección. Y justamente eso, digo, yo creo que lo más común cuando se hace una presentación de datos y de resultados en cuestiones de políticas públicas, en aspectos de ciencias sociales y económicas, son las gráficas, ¿no? O sea, como que cuando uno ve las gráficas o uno puede ver una presentación visual de la información, tiene más claro el comportamiento de lo que se está midiendo con la información. Y justamente eso, como dice Victorino, la toma de decisiones, lo ideal sería que estuviera determinado, pues, por la información y por los datos que se tienen en base al problema. Exacto. Salvador Martínez dice, perdón, no escuché bien la respuesta del dilema del general. ¿Por cuál camino era la respuesta correcta? Es que exactamente por eso es un dilema, ¿no? A veces cuando me quieren preguntar qué decidiría yo, yo mejor prefiero abstenerme de opinar, porque finalmente a veces ahí entra más bien, pues, yo creo que lo que uno considera como más importante, ¿no? Me faltó mencionar en ese dilema que un aspecto esencial es que el general no muere, porque uno a veces podría decir, pues, me muero con mi gente o nos salvamos todos, pero no, el objetivo ahí es que uno decida en base a su criterio cuál sería la decisión que tomaría. O sea, a veces las estadísticas nos ayudan para decidir, pero este es un problema especial donde la estadística nos dice que es igual de probable en cuestiones de cuántos sobrevivientes espera. Entonces, más bien, no se da la respuesta porque no hay una respuesta única. Ok, ok. James dice, el MUI está trabajando en algún proyecto de este tipo, pues, justo es la intención, ¿no? De desarrollar este proyecto de visualización de datos, precisamente utilizando lógica difusa, ¿no? Hay una... Hay, bueno, o sea, hay dentro de las corrientes de, ¿cómo se llama?, de profesionistas que se dedican a esto, están precisamente los data scientists que, pues, que tienen que hacer ese tipo de ejercicios. Hay otros que se llaman data bits, que están como enfocados 100% solamente a contextualizar la información, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, contextualizar la información para que se comprenda, ¿no? Precisamente acá con nuestro residente Iván, en poco tiempo vamos a sacar, ¿cómo se llama?, un ejercicio que tiene que ver precisamente con la democratización de la información, visualizándola en términos de, digamos, llamémoslo un poco más amigables, ¿no?, pero es tipo una visualización un poco más coloquial, más lúdica, que no pierda precisamente el carácter científico y el carácter exploratorio, pero que por su carácter lúdico pueda adquirir otro tipo de asociaciones. Y después, Juan José Rodarte, nos dice, saludos, profe Iván, ¿está usted trabajando en algún proyecto similar de visualización de datos? Pues, comentaba Hugo, especialmente ahorita la idea de, de este, estudiar el problema de visualizaciones, por ejemplo, se tienen como primera información los datos que manejaba, que platicaba Hugo sobre los, la encuesta de emociones y sentimientos, y lo que se pretende es, primero, pues, tener una mayor cantidad de información, tener datos de distintas personas, de distintos, este, estudiantes, profesores, e incluso de gente interesada en participar, y poder hacer un análisis primero de esa información, o sea, tratar de ver estadísticamente qué nos dice la información. finalmente son datos que si bien hablan de, de datos cualitativos como emociones, sentimientos, miedos, etcétera, la idea de, de la encuesta es que se le pueda asignar un valor numérico. Pero el objetivo va más allá, justamente como también comentaba Hugo, queremos ver cómo se puede representar de manera gráfica, pero no con, con una gráfica o con una imagen, este, de, de datos, esa información, sino que se pueda, primero, codificar la información para que se pueda manipular y después decodificarla para que se pueda hacer una representación de, mediante un objeto visual, puede ser una imagen, una pintura, puede ser incluso algún, algún, este, conjunto de, de notas musicales, lo que la información quiere hacer. Esa es, es esencialmente la, la idea, la intención es que nosotros finalmente podamos aprovechar todas las herramientas que están disponibles, o sea, no es que hagamos todo el estudio teórico o el estudio tecnológico para ello, finalmente ya hay trabajos donde hacen un análisis de, de este proceso de manera teórica y hay otros trabajos donde, por ejemplo, menciona que se tendría que hacer para ir entrenando a una computadora y pueda ir, ella sola, ir entendiendo lo que la información está representando y poderlo visualizar. Entonces, ese es esencialmente el proyecto en el que ahorita estaríamos trabajando y que estoy trabajando con, con Hugo y con toda la gente del museo. Y me parece que ya por último, Tito dice, sería muy interesante contrastar los datos de emociones antes y después de la pandemia, sí, claro. ¿Hay que agregar algo, Iván? Sí, 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 pues, de hecho, esa es una parte del ejercicio que se quiere hacer. Muchas de las preguntas y del estudio es hacer un comparativo de antes y después de la pandemia y definitivamente se espera que con los resultados se pueda ver que no solo en cuestiones emocionales sino en otros aspectos la información nos va a mostrar que sí ha habido un cambio importante para, de manera positiva o también a lo mejor puede eso influir para que sea de otra forma. Pues va, me parece que eso es todo y eso es todo por el día de hoy. Le agradezco mucho al doctor Iván que nos acompañara el día de hoy y nos platicara acerca de la visualización de datos y acerca también de la importancia de, ¿cómo se llama? De la importancia del procesamiento de datos. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. No sé si quieras agregar algo Iván. Pues agradecer a la, pues al museo por la oportunidad de desarrollar este proyecto. Para mí ha sido muy interesante porque pues me ha permitido primero salir del área de confort y poder conocer pues muchas de las cosas que se pueden desarrollar en otros ámbitos, en otras áreas y por ejemplo que pueden ser muy interesantes. También la oportunidad Hugo de haber pues platicado sobre este tema de visualización de datos. Finalmente por los ejemplos que presentabas y por lo que platicábamos se ve lo útil y lo importante que es saber visualizar la información. Finalmente son problemas de ámbitos muy diversos entonces lo ideal es que se pueda encontrar una manera óptima y adecuada de poder decir o hablar con lo que los datos nos dicen sin tener que recurrir a la parte técnica que podría estar detrás y que pueda ser entendible para todo el que pueda observar esa representación gráfica de la información. Exacto. Va que va. Pues muchísimas gracias Iván. Muchísimas gracias y es todo un honor para nosotros contar con tu presencia en este proyecto. Pues hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos a todos.